¡Oh! 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 Aquí, la televisión es un producto que hay que cuidar. Esa canción del Roche es un toyo, como para yo entrar. El alfa es lo único que me representa. Eso es lo que debió sonar. Muy mal, Charlie. Un poquito. Menos cero para ti, hombre. Un poquito, perdón. No me paro, porque es que estoy como... Ya, tú sabes, aquí, pero todo bien. Tranquila. ¿Tú eres la pámpara, poquito, ahora mismo? ¿Te consideras la pámpara? Me considero la pámpara. Soy ahora mismo el que está generando en el género urbano. Todo gracias al alfa. El alfa es, como yo siempre he dicho, es mi pastor y nada me faltará. Ok. Y me da un poquito de pena y vergüenza, vergüenza ajena, que el alfa no ha sido invitado a este programa. No, pero podemos programarlo eso. Pero antes de que entremos en el tema del alfa, yo ya vi que lo mencionaste. Yo siempre voy a hablar del alfa, eh. Ok. Pero bueno, vamos a hablar del alfa más adelante, porque quiero saber cómo es poquito tu relación con Ozuna, que es tu principal inversionista. Eh... ¿Cómo, cómo es esa relación? Mira, Ozuna para mí es la salvación en el género. Ajá. Es una persona que... Yo soy fan de Ozuna. Ajá. Super fan. Y del alfa. También. Pero Ozuna, Ozuna es mi favorito. Si eres fan de Ozuna, tienes que ser fan del alfa, porque eso es el alfa y el omega del género urbano. Y yo soy el dios. Ok. Voy a decir que está ahí pendiente a todo. Eh... Ozuna es una persona que invierte en el género, hay personas que le tiran, que dicen que él es un lambón mío. No importa. ¿Cómo así? ¿Y no al revés? No, no. Imposible. Pero eso no es como quizá. ¿Quién es él? Eh... Ese es darling. Y trabaja aquí. Sí. Tu plataforma radial será otra. Cuando contraté un poquito radio show, quizás puede tener un talento como darling. No, no vale la pena. Si una persona tiene años ocultos, no es importante para mí. Bueno, pero poquito. A ver, o sea, todo el mundo agota también un proceso, darling tiente. Está en otros proyectos. Aquí él también está delante de cámaras y... Llega un bachillerato. El proceso después tiene más de cinco años. Ok, pero bueno, a ver, no vamos a hablar de darling. ¿A ti te gusta crear sonido? Mira, yo aprovecho lo que suena. La gente crea el sonido. Ajá. La gente pega a lo que ha sido mami Jordan, a la toquilla y me lo quieren encharcar a mí, porque yo siempre estoy en el género. Pero si la gente no fuera los que pegaran al artista, ellos... El mismo ser humano puede decir, el artista no va a sonar y deja de escucharlo. Ok. El único que ha sobrevivido, ¿sabes quién, eh? ¿Quién? El alfa. Entonces, el alfa ha hecho contenido excelente, que le gusta a la gente, y que mucha gente tira y le tira al alfa, porque ha sido mejor. A ver, yo todavía no quiero hablar del alfa. O sea, quiero saber, si tú entiendes, hay mucha gente que dice que quizás tú eres pedante, quizás porque no te conocen, porque no han compartido nunca contigo. ¿Cómo tú te consideras? Dicen que soy pedante porque me la paso hablando del alfa, porque trato a la gente, pues yo no soy doble cara, que hay una doble moral en el país. Mira cómo estamos hablando tú y yo, ¿qué te parece mi personalidad? No, hasta ahora bien, o sea... Te hablada. La gente le molesta que yo diga la verdad, que soy el mejor del género, que todos esos programistas no pueden competir con mi plataforma, y que la única forma es entrar a ella. Ok. ¿Cuál es tu acuerdo con Rochi y el alfa? Rochi, lo primero que yo lo detesto. ¿Qué? A mí no me habla de Rochi. Empezó el programa mal tirando esa música. ¡Pan 110 millones! Hermano, ¿qué le pasa? Él es idiota, escúchame. Esas cifras que se ventilan en las redes y eso, ¿son cifras reales? Esos son sonidos para pegar los temas, porque la gente desde que ha dicho esas cifras, la gente nada más piensa en las cifras, la gente no se sabe la letra de los temas. Simplemente dice, van estos, y es un disparate. Sin embargo, el alfa tiene letra, tiene melodía, y eso le gusta a la gente. Y Bugatti. Tiene Bugatti, tiene Visa, escúchame. ¡Ahí! Ok. Tiene premio lo nuestro. Tiene premio lo nuestro. Tiene premio lo nuestro. Tiene premio lo nuestro. Deberíamos todo aplaudir al alfa, por favor. ¡Eso es! El Pachá. ¿Y qué programa es? ¿Cómo es tu relación con el Pachá? El Pachá es una leyenda de la televisión dominicana. No la han sabido valorar. No la han sabido tratar en lo soberano, lo humillan. Por eso yo quiero dar una primicia, voy a sacar un premio llamado premio Frédéric Martínez. ¡Ah! Ok. Eso va a reconocer a todas las personas que hablan demasiado disparate en la televisión dominicana. ¿Pero cómo así? Sí, pero lo importante es que tenga su premio, ¿no? Ok. Hay artistas, hay artistas foquito que han sido malagradecidos contigo. ¿Quiénes? Muchos. ¿Quiénes? Vaquero fue uno. ¿Vaquero? Sí. Porque yo era el salvador de vaquero. ¡Oh! Entonces vaquero se quilló. Mira quién soy yo ahora. Y vaquero está por ahí, todavía cantando y que tú eres mía, mía serás. Todavía de la muchacha. El alfa, el mejor. Foquito. Foquito. ¿Qué figura te gustaría que formara parte de tu plataforma Foquito Radio Show? Ejemplo. Ven, parame. Tú. Tú tienes potencial, tienes buen talento, tienes presencia. Mira, yo me voy a ir un poco más lejos. Si tú entraría a la plataforma, yo voto a Jony. ¿A qué? A Jony. No, pero yo no quiero eso. Pero te estás riendo. No. Me estoy riendo. Me estoy disfrutando ya. Tú sabes por qué me estoy riendo. La salida de Jony la estoy disfrutando. Tú sabes por qué me estoy riendo. Por lo agresivo que has sido tú en esa oferta. Yo jamás en la vida, jamás en la vida aceptaría algo así. Mira, eh, Patricia, con Pamela. Pamela. Eh, en el género, de eso se trata, de sacar y entrar. Ajá. Y yo te estoy dando una oferta con cheque en blanco que tú pongas el precio. Mensual. No, 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 no. No me interesa. Y Jony afuera, porque Jony lo que es linda y ya. Eh, eh. No. Sí. No, no, yo. Yo la tengo ahí porque Jony en mi pan. Yo porque no me puedo parar bien. Agárrala, agárrala un poquito. Pero escúchame lo que te voy a decir. No, lo único que yo agarro del alfa. No, yo no voy a permitir jamás en la vida que tú vengas aquí a mi programa a despotricar de esa manera a una colega que yo admiro, que yo quiero, que yo respeto como Jony, que es la más completa. Es más, Jony en la más completa de la generación en la que yo correspondo, a la que yo pertenezco, Jony en la más completa. No sé si me entiendes, mi cámara es esta. Aquí, aquí, poquito. Ok, bendito nene, escúchenme. Sí, porque. En la relación con Ozuna. Con Ozuna siempre, mira, un consejo para ti, Pamela, ¿verdad? Te lo voy a dar ahí para que en tu casa lo veas y lo disfrutes. Este programa, al no traer el alfa, no se ha pegado. Ok. Escúchame, wow, silencio, hermano. Este programa no deja de ser otro Nabil. Nabil está sentado ahí y no se siente. ¡Oh! El alfa no ha venido aquí, este programa no se siente. Pero disculpa. Un poquito. Un poquito. Si le estamos hablando hay una falta de respeto. Pero yo lo que quiero aprovechar que ya tú estás aquí y que estás proponiendo eso, cuando te traeme al alfa, tú, tráemelo. Se lo vamos a traer porque por ese motivo es que el alfa no ha estado, tu marido, Jean Carlos, no ha conducido un soberano. ¡No! Pamela, no puede ser. O sea, que no es... No, pero un poquito. Así si no. ¡Vámonos a la pausa! ¡Vámonos a la pausa! ¡Vámonos a la pausa! ¡Vámonos a la pausa!